¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y en el día de hoy, chicos y chicas, solo vamos a abrir cajas de cuchillos como la que tenéis en pantalla. Hay dos, una caja de 150 y 160 dólares y planeo hacer batallas de cajas. Batallas 1 vs 1, 1 vs 2 y como sabéis, 1 vs 3, que es la que más el riesgo tiene. Así que el objetivo del día de hoy, conseguir cuanto más cuchillos mejor y de hecho, a ver quién adivina cuántos son en los comentarios. Os recuerdo que con el código Black recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo rápidamente que con el código Black, además del 10% extra en vuestro depósito, tenéis 3 sorteazos activos para depositantes de 10, 20 y 60 dólares. Este es el de 10, el de 20 y el de 60 dólares, que quedan muy poquitas plazas. Y os recuerdo también que si entráis en el de 60, podéis entrar al resto de manera gratuita. Así que dicho esto, chicos y chicas, vamos hacia abajo, vamos a las cajas de cuchillos. Hoy toca día batallero, pero primero quiero conocer ambas cajas. Como veis, está la caja que os he enseñado, tiene un 85% de que nos toque un cuchillo. Bastante lamentable, pero chicos, tenemos un 15% de que nos toquen barbaridades. Lo más caro que me ha tocado aquí, creo que ha sido un Marvel Fade, un Lore, un Autotronic. A partir de ahí, esto no los he catado de momento. A ver si se da el caso, chicos y chicas. La primera caja que vamos a abrir buscando un buen cuchillardo y nos vamos a llevar. Y no nos deja ni espacio a soñar. Una baja de 97 dólares, por lo tanto, hemos perdido 50. Vale, turno de conocer a la segunda caja de solo cuchillos. Cuesta 10 dólares más, son 160. Y estos son los cuchillos que contienen bastante menos. Y fijaros, tienes como un 45% de que te toquen los mismos cuchillos que antes, pero con estos pierdes poquito dinero. Es una caja como más conservadora. Entiendo que es una caja que tiene posibilidades de perder muy poquito dinero, pero no de ganar mucho. Me da la sensación. La otra es como más riesgo, más beneficio y está más conservadora. Vamos a ver lo que nos toca, chicos y chicas. Yo mientras no me toque el navaja o las tagas, voy bien. Pues fijaros, nos toca el Ursus Scorchers, que no se ni a hablar, por 149. Hemos perdido 10 dólares, pero no se hemos llevado un cuchillito. Nada mal, como digo. Más conservadora aquí cada uno lo que quiera. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, chicos? Vamos a hacer las batallas y como he prometido, primero uno versus uno. Debería ser la humilde y deberíamos ganarla por decirse la virgen. Como pierda esta, me rayo. De hecho, voy a poner 1.000 dólares de los 2.300 que tengo sin vender los dos cuchillos. Modo clásico, venga, va. Hoy me siento ganador, hoy me siento triunfador. Vamos al lío. Vamos a ver si lo conseguimos, chicos y chicas. Venga, el que consiga más dinero se lleva todo. Ok, de momento vamos ganando por 13 dólares, pero bueno, es la diferencia entre el navaja y las dagas. Vale, acabamos de empatar. Por favor, sería idílico que en esta caja consiguieramos un cuchillo que merezca la pena, tío. Vale, pues me va ganando de momento. No me preocupa porque a la mínima es que consigamos un cuchillo normalito aquí, deberíamos ganar. Vale, creo que se le gana, ¿no? Perfecto, 466 dólares. Venga, va, por favor, por favor, por favor, por favor. ¿Es exactamente el mismo? Ok. Vale, veo que toca bastante ese último. Venga, va, 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 va. ¡Tacatán, chicos y chicas! Conseguimos la primera batalla, que son 1.454 dólares. Por lo tanto, hemos ganado unos 510, que no es la gran cosa porque has puesto 900. Pero oye, chicos, salimos con 2, 4, 5, 12 cuchillos. Bastante guay. Más los dos que teníamos antes, 14. Ok, ahora turno de la batalla, 1 versus 3. Cuidado, cuidado, que aquí ya la cosa se va complicando, ¿eh? Creo que voy a poner underdog. No sé por qué, me da el feeling. ¡No, no, 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 me he equivocado! ¡Ah, le he dado! ¡Que era 1 para 3! Estaba todo calculado. Estaba todo calculado. Cuidado. Me he equivocado, lo juro por Dios, ¿eh? ¡Hostia, esto lo he hecho por inercia pura, cabrón! A ver, ok. Cuidado. Habéis visto, en este ha pegado el latigazo de verdad, ¿eh? Ahora aquí, que no se nos lía, por Dios y la Virgen. Vale, que nos toque, mira, que me toque unos cuantos de esos y ya está. Vale. Venga, va. Venga, va. Ok, perfecto. Yo ya con lo más barato me apaño. Con tal de atracarle al otro, yo me apaño. Me parece perfecto. Pues chicos y chicas, nos acabamos de coronar, la verdad. ¿Cuántos nos hemos llevado? 1.600, más que antes. Esto sí que renta más. ¿Ahora qué es lo que voy a hacer? Voy a ser totalmente honesto. Creo que voy a vender los cuchillos estos. Navaja, safari. ¿Algún día podría hacer un sorteo de este tipo de cuchillos, si queréis? Vale. ¿Y qué me queda con esto? 1.400. 1.400 y nos quedamos los scorches. Tenemos una colección, el bayoneta y el navaja. Me parece bien. Ok, ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Voy a volver a poner underdog, tío. Venga, va. Voy a volverlo a poner esperando que se hinchen el resto. Venga, va. Vamos al lío. Ok, de momento hay uno que le han dado un cuchillo de 274 pavos. Son 120 más de lo que vale la caja. Vale. Le toca las tagas. De momento nos coloca un poquito por encima. No nos podemos alegrar mucho. Perfecto. Y ahora es el turno, chicos y chicas, de la caja conservadora. La caja que nos acaba de dar un paracord y eso nos pone en cabeza. Necesito que Skripe se lleve algo, por favor. Algo, algo. Sí, pero no. Sí, pero no. Porque sigue en cabeza. Tío, es que estas batallas perderas por 20 pavos duelen mucho. Cuidado. ¡Ah! ¡Empate! ¡Ah! ¡Sácate! ¡Sácate! ¡Joder! ¡2.000 dólares, tío! ¡Ay, Dios! Estoy flipando hoy. Estoy flipando hoy. Vale. Entonces, turno de vender. A lo mejor estas cositas aquí, ¿no? Ok, ok, ok. Nos quedamos el resto. Tú, 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 tú. Pero, pero, ¿qué colección estoy haciendo? ¿Qué cojones? A ver, a lo mejor el resto es que las puedo sort... Lo voy a dejar por si os gustaría un sorteo humilde de este tipo de cuchillos, ¿vale? De hecho, voy a actualizar. Y vamos a ver qué tenemos. A ver, tenemos paracords, tenemos tal... A lo mejor un cuchillo para depositantes menos valor, pero tenemos cosas. O sea, 2, 4, 6, 12, 18, 19, 20, 21. 21 cuchillos tengo. Más los que he vendido y me quedan 1.800 pavos. Si no me equivoco, hemos empezado con... 2.600 creo que tenía hoy. Eh... Va a ser esta batalla de aquí. Y a soñar, y a soñar. Y si no... Lo único malo de esto, ¿sabéis lo que es? Que si pierdes parece que te va con un sabor de boca de mierda, ¿no? Pero esperemos que lo podamos hacer, chicos. Esperemos. Cuidado. A ver, son muchas cajas. Son muchas cajas. Cuidado, ¿eh? Mira, veis, a ver, la toca ya el paracord ese. Cuidado. Cuidado. Hostia, es un ursus topler, ¿eh? Wow. Ok. Puta mierda para todos. Y rebaño, ¿vale? Rebaño yo el resto y ya me las apañaré yo para los sorteos. Tú no te preocupes, Keydrop. Que yo lo bueno que tengo es que soy Robin Hood. Robo para dar, ¿sabes? Venga, va. Un good night, pero bueno, no es de mucho valor. Vale. Toca la caja conservadora. Vamos a ver cómo se porta la caja... Bueno, ya empecé a dar. Cuidado la caja conservadora. Ah, cuidado, cuidado. Sacamos estos 150 pavos. Vale, bueno. Nos remontan ahí un poquito. Sacamos menos de 150, si no me equivoco. Vale. Creo que más o menos lo mismo. Ok. Me está remontando el hilo este y me está tilteando, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado. Me cago en Dios. Nos hemos ido. Estamos fuera. ¡Estamos fuera de cojones! ¡Estamos fuera de cojones! ¡Qué barbaridad! 6.200 dólares. Le toca, cabrón. Bueno, he quedado tercero incluso, ¿no? Míralo. He quedado tercero. ¿Qué le ha tocado este? Un nómad. Pero la barbaridad ha sido el esqueletón. Mil pavos la caja conservadora. Bueno, quedamos con 200 y el resto. Yo diría que hemos salido profit. O espero. Si luego me pongo a contar, me rayo. Pero yo creo que hemos salido profit. A deciros, si os gustaría algún sorteo de estos más humildes, hácedmelo saber en los comentarios, ¿vale? Puedo hacer un sorteo a lo mejor para gente que deposite, ¿qué? 5 dólares o algo así. 10 dólares. 1.000 personas. Lo puedo manejar. No os preocupéis. Y decidme si queréis estos cuchillos. Si queréis un poquito más caro. Yo, como siempre, estaré muy atento. Con esto, me despido. Espero, en corazón, que os haya gustado. Yo creo que ha sido, la verdad, súper tenso. Ha estado súper guay. Hacedme saber en los comentarios qué os ha parecido. Como siempre, todo crítica, series nuevas. ¿Qué queréis que haga? Porque ya quiero empezar otra nueva. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!